Wi-Fi. Pero, Maddie, ¿sí estás de acuerdo con esto? Tom Michael Wachowski. ¿Qué hiciste mientras yo estudiaba para ser veterinaria? Sí, tenía dos empleos para pagar la renta. Y un tercero para mi colegiatura. Tú te sacrificaste por mí y me haría muy feliz sacrificarme por ti. Amor, ¿estás seguro de que quieres esto? Porque ha habido un Wachowski protegiendo este pueblo hace más de 50 años. Es un cambio grande, ¿entiendes? Completamente.